Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a estar reaccionando al mejor freestyler de México, posiblemente del mundo y posiblemente de todos los tiempos. De tu corazón. No, no se lo he dicho por mí, freestylers, reconocidos de Andillo, asesino, nada más y nada más que asesino. Yo la verdad ya vengo siguiendo el freestyler desde hace mucho tiempo, vamos a introducirla en esto a ella, más que nada. Es que fíjate que yo lo he escuchado en entrevistas, pero casi nada en acción, entonces vamos a ver eso. Ok, a ver, te voy a contextualizar un poquito porque a lo mejor no lo entiendes porque esto del freestyle es como una historia, ¿me explico? Sí, o sea, medio que tengo algunas ideas, pero a ver. Exacto, o sea, siempre le tiró ahí a que se escribió una rima que le había tirado del calendario maya que le salió perfecta, entonces, asesino, luego sale que los cortes se los da el DJ, así como, que estaban como ensayados, porque salen perfectos, ¿me explico? Ok. Entonces le tiró a esa, que es igual de ensayado que su la laza, le tira ahí a esa. A ver, el... flow, o sea, no es el que el mayor flow tiene, asesino de toda la escena en el freestyle, pero me gusta como fluye en esta. A mí sí me gusta la onda que trae. ¿Sí? Ok. Me está gustando, por lo menos aquí, sí. ¿Qué gano con los huevos? Si tú, para mí, eres de los nuevos, si nosotros tres no te metemos al juego, seguirías en Acuña fornicando con borregos, ¿entendí? Ok, para que te haces a Acuña, ese lugar donde viene, Acuña es un pueblito y siempre tiran de que... Ok, pero a ver, ¿es mexicano el otro? Sí, es FMDS México. Ok, ok. Es la Liga de México. Ah, bueno, eso, entonces le tiran de que... Es cierto, ok. Solo hay puros animales y como 10 personas. Ok, ok. Esta es mi creación, es la más grande, más grande aspiración. ¿Y entendiste? Te parto el coxis, pobre Johnny, sale más madreado que hasta Johnny Knoxville. Última, ya es la contundente, con vigente en el continente. Soy el emergente, excelente, excelente, ya que siempre va presente. Pongo a que levante la mano como don presidente. ¡Sí! ¡Sí! Ah, hasta la banca ahí. Sentí que en una de esas no le iba a salir la palabra por como... Por como iba... Por como... Por la adicción que llevaba, como que sentí que de repente no... Ok. No le iba a salir, no que no se le entendiera, que no le iba a salir. Exacto. Que se iba a trabar. Igual es el top 10, esa fue la 10. Oh, ok. O sea, vamos a ir de menos a más. Ok, a más. Ok, ok. Vamos a ver. Me dijiste que querías mis tenis hace rato. Estás soñando de verdad novato. Hoy te pongo en el piso. Y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos. ¿Entendiste? Como resiste, por eso es que... Ok. Ok, ok, ok. O sea, la referencia está en mis zapatos, pero por abajo de ellos. Oye, estos morros sí son creativos. Sí, sí. Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sagrar al estigma. Te llueve sobremojado. ¿Entendiste? Oh, no. Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Sí. Cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido. Él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres, yo te enseño. Te doy un par de clases de cómo es que se hace matar en el momento. Un monumento, un desenlace, rayo láser en tu cuerpo. Y el DJ le dio los disparos. Los disparos de Sónico, los que conocen. O sea, el DJ siempre utiliza el recurso de los disparos. Tan, tan, tan. Y un bus. Pues quedó ahí, perfecto. Ajá, muchos freestyles, o sea, van tirando las rimas, se la van tirando como que, hey. Al final de arriba, pum, pum, pum. Y cae muy bien Sónico, eh. Y se va y se muere el puto. Sí. Pam, pam, mira cómo lo disfruto. Hoy parece que a los dealers ejecuto. ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto. Ok. Es que, ok, lo de la plaza, o sea, te explico un poquito. A él le dicen el rey de la plaza. Ok. Entonces lo mató a él, la plaza está de luto. Porque lo mató a él con sus rimas, ¿me explico? Ya, ya, ya. Ok, ok. Sigue, sigue, sigue. Queda uno. Queda uno. Queda uno en tres, dos, uno. Queda uno, cerco. Estás enfermo, ¿qué te pasa? Solo quieres complacer el morbo de las masas, sí. El rey del mundo está en la casa. ¿Oíste el rey del mundo? Eso te incluye tu plaza. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Ok, volvió a explotar la de la plaza. Exacto. A lo mejor no estuvo tan bien porque fueron dos seguidas, pero igual. Se entiende, la gente le gusta, a mí le gusta. Se robó bien, se robó bien. Pumba. Este tatuaje no es porque sea original. Esto es un homenaje musical. El tuyo dice firmes hasta el final. Se lo hubieras tatuado a tu órgano sexual. Porque ya no llega con estilo y traguen. Traje rimas para que tú te las tragues. ¿Qué es eso? O sea, es una referencia de amarrar y otro tipo de cosas. O sea, el perro, es que Lobo es Tepario, es él. O sea, el otro, Lobo es Tepario. Le tiene un perro, Lobo, bla, bla. Este tipo de referencia. Ok, porque Lobo es Tepario, o sea, Lobo lo escuchamos, es el más hardcore. O sea, no, eso sí, te intimida más de barrio, por así decirlo. Ok, esa la puedes entender, la barba, James Harden, el basquetbol, tú sí le entiendes a eso. Y ya, ya voy. El más grande, Mauricio Hernández, una barba, una línea, tres putos, James Harden. ¡Ahora cómo cae este flow en torre o laguna, mira cómo viene, no queda ninguna duda, mi verga está en peligro. Y lo saben todos, porque siempre está metida en la boca del Lobo. ¿Por qué? ¿Y esa boca del Lobo? También que se traba, pum, pum, pum. Quedó, eh, quedó. Tres, dos, uno. ¿Ya viste que ahora es lo que prefieren? ¿Ya viste que como a los compas no le duelen? ¿Quieren que acabe otra réplica? ¿Eso prefieren? ¿Ya vimos que en verdad tus amigos no te quieren? ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Un aplauso fuerte! Ojalá hubiera cerrado con la del Lobo Estepario. Siento que hubiera sido como más fuerte. ¿La boca del Lobo? Sí, sí. Ok, ok, bien, bien, bien. Vamos con la número 7. Sí, se quiere matar, pero eso vine a ganar, porque aunque mi país se te rida, esa muerte voy a representar. ¡Vas a representar, pero acá está papi, ven acá, te doy la época en la que todo es gratis. Mira para acá, yankee, hoy te vas a quedar mudo como el cine en la época de Chaplin. ¡Ahorita! Ok, 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 ok. La temática, o sea, no sé si has visto las batallas, algo un poco. Sí, 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 sí. O sea, tienen que hablar de época. Sí, 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 sí. Ok, este, según yo, Asesino una vez dijo que esta era de sus mejores batallas. Y la verdad, si ya me acuerdo de unas rimas. Pues eso de Chaplin estuvo súper bien, ¿eh? No, podemos ver la batalla, incluso esta así específica. ¿Entendiste este freestyle? Hoy vengo haciendo rimas para que todos lo resistan. Y los españoles sufren en la pista. Hoy me vengo por la época de la conquista. ¿Entendiste este freestyle? ¿Cómo viene para acá con esto? ¿Qué prefieres? Mira que interfieres. Yo soy el mejor de la época. Y las leyendas nunca mueren. Mírame, Asesino. Hoy tú puedes ser mi amigo. Última. Estás batallando con Asesino. Puedes presumir que compartiste época conmigo. ¡Yeah! Ahí está. ¡Ok! Es que, o sea, ¡Bien, eh! Bien. Él lo dice, la gente lo dice, y Freestylers lo dicen, el mejor de la época. Ahí está. ¡MUÉVETE! 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 Que se cayó en la bicicleta, y es que le dicen San Johnny Beltrán. ¡Ah, ya, ya, ya! O sea, San Johnny Beltrán. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Que parto la teta y quiero que lo notes. Hoy vengo a hacer toquete alborotes, que flotes, que quito ya todo el gañote. Le dicen la Riviera Maya, por eso de los cenotes. Soy yo, te lo pongo por acá y ¿quién te grita? Mírate con ramas favoritas, de las que ya no te resucitan. Hoy yo invito la cena, les traje cochinita. No, 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 no. Le trajo cochinita. No, 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 no. Esto debilita, porque haces sido, nunca les tiene escritas. Así que, mejor para te escondas, es Yucatán, y yo les traje bombas. Es que están en Yucatán. Ah, ok, ya, entiendo. Porque estaba usando mucho Yucatán, pensé que a lo mejor el otro era de allá, pero no, están ahí. Están en Yucatán, por eso les tiró. Por razón. Antes de la cochinita. Sí, sí, sí. Una tras otra, una tras otra, y todas se acoplan. Mira, ya te partí tu madre, pero bueno, perdiste contra Mauricio Hernández. ¡Tiempo! 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 O sea, no te sientas mal, perdiste contra el mejor. Pues sí, sí. Contra Mauricio Hernández, asesino más asesino. ¡Tiempo! 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 Claro que el RC tiene buen material musical. De hecho, él hizo un éxito mundial. De seguro que se pueden acordar. Salía con un moñito y unos lentes y cantaba a Gunman Style. ¡Aaah! Oye, es que... Oye, eso es todo muy buena. Porque el otro es como el chile de tu ojo rasgado, pues... Entonces ahí le tiro eso. Esto puto, ahorita viene con estilo y sabes que ejecuto. Esto presente, te dije Naruto y dice conocido mundialmente. No sé que te arrepientes, no sé que se siente idinos. Se peleó con el pyme, el asesino. Pero yo soy como Felipe en Calderón cuando rimo. Porque hoy vine para empinar. al chino. Así que sabe cómo lo... Ok, ok, ok. Es que puede hablar de lo que sea. Sí, sí, sí. Ya estoy viendo. Así ya viste cómo viene con el flow y ya perdiste. Tú eres el mejor. Qué bueno estuviste. Díselo estigma. No me amé, te la creíste. Ahí está. Ok. De verdad, eso salió en el momento. Ah, ahí te voy a explicar. Me cuesta creer un poquito que eso estaba... Esa frase que se tiró el otro es una frase del célebre que con esa se hizo muy famoso. Entonces... Pero, ¿quién? El que estaba sentado de estigma se llama. Ok, ok, ok. Esa frase de estigma célebre. Ok. Que muchas veces la utilizan pero entonces aquí. Ya saben que cuando le ponen el micrófono a ti hay que decir esa frase. Por eso... Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. Es que se me hizo que cayó como muy perfectito. Por eso, escucha la rima. Lo estaba como alabando y luego dice el estigma te la creíste. ¿Cómo viene con el flow? Y ya perdiste. Tú eres el mejor. Qué bueno estuviste. Díselo estigma. No me ames, te la creíste. Ahí está, pendejo. Pero a ver, esta gente que está acá son otros dos freestyles. O sea, están también en la competencia y de todas formas le brincó paro. Sí. O sea, como quien dice Ok, 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 bien. O sea, los únicos que están compitiendo en este momento es los que están en el escenario. Los demás... Los demás están... Pumba, de fiesta, vámonos. Sí, ok. Ok. Mira como mi rima es de aquella plasta. Cuando llega Mau siempre parte la subasta. Soy el que reparte la canasta. Díganme por qué sigo si con esta mierda basta. Yo te ataco como lasta. Me queda una más como les gusta. verlo sufrir como se gusta verlo sufrir sobre todo cuando en esta lo pusieron contra mí. Ruido, 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 ruido. Wow. Ok, como es freestyle no todas pueden ser perfectas. Pero hay muchas frases y es que es muy difícil. Pues es muy difícil. Es demasiado difícil. Rimar. Ir con el beat. Demasiado difícil. Y toda la idea que sea buena. Sí, 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 sí. Wow, qué gran batalla. 1, 2, 3, 2, 1. Hey man, yo vengo aquí cumpliendo mi sueño. Voy hablando de esto y también de aquello. Me hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablas de ello. No ves, tienes la tinta hasta el cuello. Barras, barras, no te la agarras. Te vas a acercitar como violeta barras. Te meto jarras, arrastras, te vas y te vas saliendo como el putro padre que arrastre. Eso estuvo muy buena, ¿eh? ¿Sí? Eso estuvo muy bueno. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Me gustó, me gustó. Ponte la chamarra. Soy como a raja. Cuando te raja. En la caja. Soy la cuja. En el paja. Maltratado al clase. Baja en la base. Se encaja. Yo soy un maja. Su hija. Mira como ya te aja la baraja. Soy el as. El as. Se siga desde el compás. El que te descansa en paz. Desde los reyes la paz. ¡Oh! Mira como trae en la clase. Yo soy el que sufre Sónico. Siguiente fase. Yo soy un diabólico. Así es como se hace. Y como DJ Sónico. Disparos en la base. ¡Oh! ¿Viste? Otra vez. Sí, sí, sí. Lo va preparando. Exacto. Y como dice Sónico. Disparos en la base. O sea, iba demasiado rápido. No sé cómo le trabaja la cabeza a este hombre. Siente, siente el flow que va caliente. Que no quieren que represente. No te sientes mal. Te diste contra el más fuerte. ¡Tiempo! Ah, ok. Ok. Es un recurso. Ya vi que lo usó en otra ocasión. Ah, y te iba a decir que me preguntaste hace rato de que los que están sentados que onda. Es que es una liga. Van por jornadas. Cada fecha se enfrenta uno contra uno. Entonces los demás, pues, no importa. O sea, la batalla nomás es tú contra tú y tienes que ganar esta batalla. Las demás no importan. Tienes que hacer puntos y ya. Ok. Las de mis ojos de verdad, neta, ya me lo habrán dicho por todo el planeta. Pero es un ojo de shimigami, así que quédate quieta, porque contra mí no sirve tu libreta. Ah, ¿entiendes eso? Death, no, el flow. Ves, bro, ¿cómo te pongo a bailar? Tech, no, K, O, rey, yo, K, 6, 6, no, A, B, T, S, O, S, pide, por favor. Hola, remame rápidamente, se va para tu mandito y tú vienes. Este siempre piensa que la culpa tiene. ¿Qué? Le he echado la culpa en todo momento. Así que, Sónico, hazme unos cortes desperfectos. ¿Qué? Ah, esto, cortes desperfectos, ahí va, o sea, que no va a ir con el beat, con la base, va a ir como pum, 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 pero aún así, va a caer. Se va ya como saliendo de tiempo, que no me dejen rapear todo contento, pero luego vuelves bien y arriba me le meto, así se hace, ves, te enseño con el ejemplo. ¡Oh! Así se meten los beats, no puedes hacer nada porque soy el fucking king, así que ya se va el Raptor, pobre, la única forma de que tenga rapes en su nombre. ¡Tiempo! Se llama Raptor el otro. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Vamos. ¿Cuál sigue? ¿La número 2? ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Guadalajara! ¡Haga el ruido! Y me falta una, así que no quieran pararme. El Raptor dice que hace dos años hasta podía ganarme. Pero ¿cuánto te puede quedar en tu casa si cuando pasaban a saludarme todos me decían, asesino, rompele su puta madre? ¿Qué? ¡Vámonos! No se puede haber monarcas en este terreno nacional. Oye, ya tampoco se puede andar con menores de edad. Mira, mira, eso es ilegalidad. Ay, conociste el amor y también la infidelidad. Ok, esta es una batalla polémica en cuestión de que se tiran personales. Pues es que casi todas se tiran personales, ¿no? No exactamente, pero personales de este tipo. Voy a escuchar ahorita. ¿Cómo te caes? Ponte a bailar. Dile que nada te importa, pero después de la entrevista tú vas a llorar. Ya lo han visto como es parado de culo en las entrevistas. Para ser mejor persona, eso será mejor artista. Así que mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino. ¿Qué? Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño. El bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. Y cuando quieras te enseño cómo es que te mata. Cómo asesino ya te lo percata. ¿Eso te duele? Amigo, yo me río. Presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío. Así que va. Ahí, o sea, es que en esta batalla fue muy de cosas personales. Muy cosas bellas, ¿sabes? Te mando a Colombia, de verdad. Este rap que te va, ¿cómo va? Ya no creas. Me estoy pasando de verga demasiado con el Jack. Le meto goles y ni se defiende. Parezco guiñac. Última. Última. Pero si ya lo maté. ¿Cómo es que viene asesino para dejarte? Mira cómo te ve. ¿Cómo puedes hacer? Inventarle a tu madre enfermedades. Es más, ¿cómo puedes inventar que tan siquiera tú tienes madre? Ruido, ruido, ruido. 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 Freestyle Masters. Ok, sí le tiró duro. Va, la número uno. Veamos cuál es la número uno. A ver. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Esta para mí sí es la número uno. ¿Sí? Escuchemos completo esto. Ok. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llegó para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña. Y si ves que llegó esta España, este niño corre. ¡Corre, corre! Mira, hardcore. Más o menos, no te gustó, ahí te va otra mejor. Decías que Neymar te comparabas con el jugador. Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡Como es! Ok, ahí. Esa es la primera referencia de niño Torres. La referencia de Neymar. Ajá. Te tocas. Ok. Retuerces de dolor. ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, es lo que prefieres. ¡No! ¡Miren! Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España. ¡Aaah! Contexto, estás en España. Ok. Fue en el tiempo en el que Neymar se fue de Barcelona. La polémica se ha ido. ¡Cuántas más! ¡Cuántas más! ¡Mira qué te pasa! Estoy hablando del juego. No es bueno venir descalzo si lo estoy prendiendo en fuego. ¡Aaah! Es lo que estamos viendo en la página de Manesto. Exactamente, sí. Lo puedo dar en curso ahí. Que ya lo debilito. Ya se ya murió el marmito. Caigo como meteorito. Aquí no es delito. Aquí no hay ninguna sorpresa. Hoy te mata el favorito. ¡TIEMPO! ¡Madafucking shit! ¡Ahí está! Ok. Asesino. Ok, ok, ok. ¿Ves cómo le compites a Asesino? No, pues no. Exacto. ¿Qué te pareció? Yo la verdad todos estos minutos ya los había visto. Creo que sí, es muy bueno. ¿Es muy bueno? Es muy bueno. Incluso yo siento que... Mira, es que yo no siento que yo pudiera decir es el mejor de todos porque no he escuchado a muchos. Que ahí está su chamba. Recomiéndenos. ¿A ustedes quién se les hace el mejor? Sí, sí, sí. Para empezar a comparar ahora. Sí, ya poder decir, ok, yo pienso que sí es. Exacto. Porque, o sea, ahorita es nada más lo que otros dicen. Es muy bueno. O sea, ya me quedo totalmente con eso. Y en general, o sea, de verdad, a todos los que hacen esto, ¿cómo les funciona la cabeza? O sea, de verdad, es un trabajo demasiado, demasiado difícil que creo que necesita demasiada práctica para poder ser, o sea, yo no sé cuántos años tendrá él haciendo esto para ya estar en este nivel, porque es demasiado, o sea, y es que de repente parece como que no está diciendo nada, pero sí está diciendo, como va tan rápido, hay palabras que no logras captar tú escuchando, pero es obvio que él sí la dijo, pues sí lo pronunció, entonces no sé, creo que, wow. Es que es god, asesino. Igual, yo recomendaría, por ejemplo, no sé, flowcito a lo mejor del trueno, o sea, es que hay diferentes cosas que se califican en un freestyle. Sí. El flow, la métrica, bla, 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 tú, 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 tú. Entonces, cada quien es bueno para algo. Asesino no es el mejor en flow, pero es el más completo para mí en todo en general. Es que, ajá, o sea. Bien, ideas. Es que a lo mejor no tiene tanto flow, pero yo siento que sí le da ahí un estilillo. Sí, obvio, obvio. Ajá, entonces como que pudiera cumplir en esa parte. Luego vamos a ver más, ahí recomiendanos. Y no se les olvide de dejar su like, suscribirse al canal, porque vamos a estar viendo más de esto, si les gusta, ya saben. Y pues vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, ver nuestras demás reacciones, y nos vamos a andar viendo por aquí. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós.